El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 20 de septiembre, Salmo 110. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón.